Ahora voy a tocar un tema que he hablado en varios vídeos, pero va a ser ese tema cuando salga monumental, gigantesco. Y digo gigantesco en todos los términos porque voy a sacar gigantes dentro de rocas. Pero no solo eso, voy a sacar también, y no fantasía, los que me escuchan, las logias satánicas que me escuchan, saben que es verdad, ahí tiemblan. Gigantes dentro de rocas, sarcófagos. Están dentro de sarcófagos de piedra, dentro de rocas, que son adoradas en rituales satánicos por la iglesia. Tener cuenta que donde están estas rocas, muchas veces en crista de la iglesia, medievales, crista de las catedrales, en donde está esta roca siempre verá que es una técnica. Un monasterio católico, o budista, o hindú, o siempre, al ladito. Y no se da cuenta nadie, por ejemplo, que en rocas de estas siempre hay un crucero que pinta una cruce, en una roca, encima de una roca. Le llaman crucero, ¿no? No se dan cuenta que muchas de estas rocas, dólmenes, por ejemplo, han hecho dentro del dólmen capillas religiosas, o sea, las piedras, y dentro una capilla como una iglesia pequeña. No en una, en todas. Nadie se da cuenta de eso, nadie. ¿Sabe cómo le llaman en España, en el País Vasco, y en Irlanda, y tal, estas dólmenes? Le llaman tumba de gigantes. Pero hay algo más. Fíjese, voy a hacer una relación. Le digo esto para que la gente piense. Porque la gente ve estas cosas, no piensa, ¿no? Lo ve como algo histórico, le ha enseñado a los nexcos. No, es que hace millones de años, hombres monos arrastraban piedras y tal, y hacían... O sea, se han metido cada bola. Hoy una piedra de estas, muchas de ellas, ni una crua la mueve. Pero antiguamente es que eran muy bestias, ¿no? Eran hombres monos, de nandental, hombre de piedra, que arrastraba con mucho, una piedra desde un lugar lejano, atravesando montaña y río, una roca de 500.000 kilos o más. Hay rocas de un dolmen, las rocas de arriba, que pesan más de medio millón de kilos. Hoy no hay ruas que la muevan. Ah, pero antiguamente es que eran muy bestias, ¿no? Que la arrastraban y la ponían encima y adoraban ahí. Tumba de gigantes. La llaman en el País Vasco, en España y en Irlanda, igual. Qué casualidad, ¿verdad? Los gigantes. Pero hay rocas... Ya te hice una cosa, que la gente, para que piense... Yo digo cosas para que piense. Y cuando pueda hablar para todos, diré el todo, de cada cosa. Por ejemplo, diré... Es muy fácil para mí. Voy a llevar una comisión para que lo hagan público. En directo, no grabadito y ya la veremos en su día. No, no, no. Así ya no juego, ¿no? No me fío de nadie. O sea, cuando yo diga ahí, lo diré. Llegará ese día. Paciencia. Paciencia. Llegaré. Si vamos a hacer una televisión, un acuerdo, yo he contrato firmado. Y antes de hacer ese trabajo, que lo ve mucha gente en medios televisivos rápidos, una noticia, ¿no? Vamos a llevar una zona que hay gigantes dentro de rocas y otras cosas. Entonces, ya lo haremos, sí, lo primero lo filmamos, luego lo estudiamos en el estudio y luego haremos un contrato y ya cuando estemos decididos de hacer un programa especial, nada. Esas bolas ya no. Conmigo ya no. Lo que yo haga en directo. Eso puede hacer, ¿no? Muchos reportajes en directo, sobre todo de la política y tal, ¿no? No en directo. Porque esto es patrimonio de la humanidad. Interesa a la humanidad que lo sepa. Aunque a muchas élites les interesa que no lo sepan. Sobre todo el Vaticano. ¿Qué es la que más hace ritual a esa roca? Hay fotografías del Papa y Obispo y Canarias que besan la roca, la llevan flores. Nadie se para pensar, nadie, ¿y qué pinta ese hombre llevando una flora a una roca? Nadie se piensa. Y en iglesias medievales, y en iglesias modernas, la mesa de altar de los rituales místicos católicos es una roca en forma casi de human. Nadie se piensa que pinta una roca ahí. Verá cómo lo piensan cuando saben esa roca, a lo que están adorando. Pero hay rocas también, no solamente con gigantes, rocas con mujeres dentro, las madres de los gigantes. Y otras rocas con niños y niñas dentro. Las hijas de estas mujeres. ¿Puedo decir algo para que piensen un poco? Miren, esto es para pensar, ¿no? Para la gente que... Con cosas sencillas, ¿no? Porque no emplear matemáticas exactas, no, no. Los rituales. Lo hago lo más simple posible. Cuando yo diga, llega el momento, venga, vengan aquí, abran esta roca. Así de que habrá unos minutos. Un taladro de un metro, metan un cable de una televisión portátil. ¡Oh! Un cuerpo. Bien, ahora sección en la roca. Una grúa portátil, una aserradura portátil. En un lado y en otro. Levantar con dos palas la capa de arriba. ¿Qué hay dentro? Cuerpos de mujeres. Se han hallado muchas veces, muchas veces. Hasta hace poco, bueno, en Rusia, varias veces, y en otros países. En minas profundas, en África, pero que no dicen nada a los medios, hombre. En internet sale porque uno, de casualidad, ha hecho una, con su teléfono móvil, o qué sea, sarcófagos antiguos, de miles de años, con una mujer perfectamente dentro, con un líquido conservante. Como se hallaron también sarcófagos de esos, hace algunos años, en una carretera que hicieron hacer en China, y se hallaron cuerpos dentro, que una curva empezaron a quitar para hacer una carretera y sacaron sarcófagos de piedra. Y la primera, había mujeres dentro perfectamente conservadas, con un líquido conservante color rosado, como la que encontraron en minas en África, en el centro de una mina, a varios metros de bajo tierra. A que no dicen nada a los medios, a que eso lo callan. Eso y mil cosas más. O sea, se dan cuenta qué hay detrás. En lo que hayan, ¿por qué? Tampoco lo explicarán. No dirán de esto nada. O sea, no, 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 es que saben que hablan y le cierran la cadera. No tienen que hablar. Si quieren seguir comiendo el pan de la ignorancia. Pero las niñas, hay niños y niñas pequeños en rocas, en sarcófagos, dentro de la roca, vamos. Que eso no es problema, si es un taladro para averiguarlo es un momento, eso son cinco minutos. Un taladro de un metro, medio metro, meten un cable y filmen lo que hay dentro y verán que está hueca y que hay un cuerpo dentro. Pero es que lo sabe todo el mundo, que no piense que no lo sabe nadie, que es un secreto, no, que lo sabe todo el mundo y son protegidas porque donde, he dicho muchas veces, cuando están en cualquier parte de la tierra, que hay rocas de estas con cuerpo, verán que lo hacen recintos sagrados. La UNESCO, no, no, es un lugar arqueológico tan intocable y un templo o sobre todo monasterio católico al lado. ¿Sabes que hace algunos años, no mucho, que tienen unas excavaciones en un monasterio de Irlanda? No, no, ¿cuántos? Cinco, seis, siete años, no más. Y se llevaron una sorpresa, hicieron unas excavaciones para hacer unas reparaciones y algunas partes en ruinas y se quedaron en shock cuando hallaron una excavación en el monasterio, en el jardín y tal, seis, no, eran ochocientos cadáveres de niños, ochocientos, en una fosa común. Cadáveres de niños, pequeños, ¿qué pasó? Nada, nada, que los prohibieron enseguida, ta, 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 enseguida el Vaticano, pero es que en otro monasterio poco tiempo, después, unos meses después, otro monasterio diferente, seiscientos cadáveres de niños, monasterio que usted abra para hacer excavación, en los alrededores, en el jardín, no se extrañen, cientos de cadáveres de niños. Pero vamos al punto, para que piensen, hoy en día, la gran criminalidad del mundo, no, que son los grandes más nantes, porque antiguamente, hace muchos años, una década quizás, o más, mucho más, que era un vicio, cuando la ley seca, en los Estados Unidos, en los años 30, era un vicio del beber alcohol, no había prohibido, o whisky o alcohol, no, ni cerveza, muchas veces, que era perjudicial para la salud, que la gente no tenía que emborracharse, y tal cual, una ley seca, y entonces, el alcohol, el whisky, el coñac, la ginebra, lo que sea, era prohibido, en lo, entonces, el que compraba alcohol, entonces, por cierto, el padre de Kennedy, de John Fierke Kennedy, era un traficante de alcohol, muy famoso, bueno, pues, el que compraba, lo compraba una botellita, escondida y tal, y se la ve como algo, muy peligroso, ¿no? Una botella de whisky, y tal, de a lo mejor medio litro, pues, le costaba un montón de dinero, 50, 100 dólares, era, era el tráfico de alcohol, entonces, mucha gente hicieron fortuna, incluso al capón, de vender alcohol a la gente, que era algo, porque cuando hay algo prohibido, enseguida es costoso, algo que es vulgar, hoy en día, cualquier niño, compraba una botella de whisky, por 5 o 10 dólares, antiguamente era, era como el oro, pero luego, el asunto fue más, entonces, el vicio va en aumento, entonces, ya no era, después de la posguerra, no era el alcohol, no era el alcohol, ya era vulgar, ya no había prohibición, el álice que había acabado, era la marihuana, el hachis, el kifri, o sea, productos, para fumar, prohibido, para la salud, entonces, ya el alcohol, no era dependiente, ya, nadie le daba importar, el alcohol se vendía, en cualquier tienda de un barrio, pero sí, la marihuana, el hachis, el opio, la morfina, cualquier cosa así, ya era el negocio, de las organizaciones estas, criminales, ya era todo, vender, vender, medio kilito de marihuana, o tal, ya era un negociazo, y entonces, hacían fortuna, las grandes organizaciones criminales, vendiendo productos, malos para la salud, que moría mucha gente, debido a la intoxicación, y al envenenamiento, de los productos, hasta del tabaco, que también, hoy en día, el tabaco, en todos los paquetes de tabaco, pone, el tabaco es perjudicial para la salud, le obligan que lo pongan, entonces, el que compra tabaco, ya sabe lo que es, su responsabilidad es la suya, no la del vendedor, y así fue, pero luego fue aumentando, entonces, va en aumento, y entonces, ya no era el tabaco, ni la marihuana, ya, cualquier, en cualquier tienda, compra marihuana, ya está, en los farmacos, ya era la droga, la cocaína, la marihuana, y entonces, quiere decir, ya eran drogas más fuertes, ¿no? La moada, el hachis, el opio, ya eran más fuertes, ya eran drogas, muy fuertes, que hacían de nuevo fortuna, las organizaciones, vendiendo ya, la marihuana, no sé qué, el opio, o, drogas, perjudiciales para la salud, que han matado, a millones de personas, han arruinado vidas, millones, han arruinado salud, a millones, pero no le importa, a los vendedores, como se muere toda la humanidad, ellos, no hay conciencia, que basta, es pasta, pero ojo, ya el vicio, ha ido más, o sea, va, y no aumenta, poco a poco, y cuál es el vicio, de los grandes, más nantes, ya no era, porque ya era vulgar, ya cualquier, en cualquier esquina, hay gente, vendedores, con cocaína, y marihuana, y opio, en cualquier esquina, ni la policía, se interesa, ¿qué es el vicio, actual, tan poderoso, niños, niñas, ya no son prostitutas, que tampoco, no hay la importancia, la policía, en el barrio interno, viene prostituta, en la calle, pues eso, a su negocio, pero niños, entonces, cogen, raptan niños, y los llevan, las grandes organizaciones, y en muchos casos, no en todos los casos, pagan, a ciertos policías, para que hagan la vista gorda, y no, investiguen nada, pero aparte, estas mafias, ya ganan tanto dinero, con eso, que ya dejan, en pequeñito, a los vendedores, de productos, tóxicos, para la salud, porque ya, a lo mejor, un magnate, los viciosos, más grandes, entonces, sí, por tener relaciones, exasores, con una niña pequeña, de 10, 15 añitos, y tal, venga, y te pagan, a lo mejor, 20 mil, o 30 mil euros, o tal, por una noche, por una noche, y qué ocurre, por qué digo esto, va en aumento, o sea, no, 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 ya no, y no se ha quedado, eso, eso va en escala, hacia arriba, vuelta, a donde yo decía, los gigantes, por qué hay rocas, con gigantes, quién eran los gigantes, los nefelín, los hijos, de relaciones, de ángeles caídos, demonios, demonios, quiere decir, ángeles rebeldes, el adjetivo demonio, la gente entiende, con rabos, y cuernos, nada, eso son cosas, de la iglesia, no, 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 es un ángel, una energía negativa, demonio, quiere decir, resistidor, rebelde, traidor, a su creador, estos tuvieron, reacciones con mujeres, de la tierra, podían hacerse cuerpos, humanos, y se hicieron cuerpos humanos los cabezas alargadas cuerpos humanos que no eran humanos ¿se han dado cuenta un detalle que los obispos, cardenales y papas de la Iglesia Católica llevan un gorro hacia el al lado? ¿eso de qué viene? ¿llevaba Jesucristo, los apóstoles, un gorro hacia el lado? pero sí los sacerdotes de Val de los demonios si miran las figuras más antiguas o gráficos o pinturas más antiguas se verán con un gorro así los antiguos cananeos en la adoración a los demonios y a Satanás bien, pero más entonces estos demonios tenían sexuales con mujeres pero también con niños porque eran monstruos demoníacos que por causa de ellos tuvo que venir el diluvio de Noé Dios se vio la tierra arruinada ya no había quien salvo Noé y su familia los demás ya podrían la mente humana daba igual en el antiguo Israel incluso después del diluvio ¿sabes que hacían muchos reyes de Israel? no solamente los filisteos cananeos que eran religiones satánicas los propios hijos luchaban en rituales vivos al fuego a los demonios los reyes de Israel muchos ¿a dónde llegó el demonismo? la mente podrida sus propios niños bebecitos de unos meses pero ojo los abortos son crímenes a niños se están no prohibiendo sino alentando y financiando y premiando a millones de mujeres que quieren abortar no porque tengan enfermedades sino porque no quieren tener hijos porque se ha acostado con no sé quién que no se acuerda y bueno se ha quedado embarazada pues venga y mueren o matan queman todos los años millones de niños pero vuelta a las rocas hay rocas con mujeres las esposas hay rocas con gigantes los hijos de los demonios hay rocas con niñas pequeñas hijas de aquellas mujeres de los demonios y rocas con demonios cabezas arregadas como los cráneos de Paracas como los cráneos que nadie dice ay estos cráneos que misterio no empieza la arqueología en el cuento no es que porque estos cráneos se han añadido en todo el mundo en todo el planeta no solamente encarar en Paracas en los cráneos de Paracas en todo el mundo aquí abajo del Vaticano haciendo escapacidad en los últimos años sí en todo el mundo entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? sencillamente que para hacer escurrir el bulto la UNESCO no es que antiguamente los incas cogían a los bebés y le ponían dos tablas así cuando nacían y le ataban unas cuerdas fuertes y aplastaban el cráneo pero ¿cómo se le ocurre burrada de esa magnitud? porque además no solamente los incas y los mayas sino los mismos cráneos se han hallado en todas partes del planeta ¿qué es lo que ocurre esa idea a todo el mundo? tú cojas un bebé y le aplastas la cabeza con dos tablas lo lógico es que le aplaste la cabeza y muera el niño y lo menos lógico es que la cabeza nacería así cuadrada podrida se quedaría atontado el niño sin poder oír sin poder ver como comprenderá estas rocas están prohibidas porque muchas gentes oye fíjense el vicio como he ido al momento magnates que tienen dinero pues a lo mejor pero lo hacen así y más quizás y eso hay gente magnate que tiene cien mil millones diez mil millones entonces para ellos una noche con una niña de estas pagan tranquilamente veinte mil treinta mil euros para ellos es calderilla para ellos es como una persona que oiga de mí ese paquetito de pipas vale ¿cuánto vale? un euro o dos lo mismo para ellos ellos ganan diariamente millones o sea que cogen a Burdele tienen gente pero los guarda paleta cogen a tal Burdele venga que va a venir mi amo y ya le prepara una habitación o se lleva a la niña a su casa y ya ¿sabe cuántos niños desaparecen cada año? cientos de miles de toda la tierra que no aparecen más ¿dónde cree que van a parar? ¿se dan cuenta por qué Alberto toca no salgamos nada ¿soy el más prohibido del planeta? ¿por qué? porque voy a por ellos porque voy a por todas y porque es de justicia que una persona gracias a Dios con conocimiento extraordinario sobre estos temas no calle ni se esconda porque cuando alguien ve o sabe de una atrocidad de un crimen o lo que sea su deber ciudadano es denunciarlo a la policía denunciarlo cuando es cobarde la persona cuando es inútil cuando es miedosa cuando es le da igual esa persona es tan culpable como el que lo hace porque en las leyes de tráfico si usted va por la carretera y ve un coche averiado o hace un accidente o qué usted tiene la obligación de ley de parar y preguntar puede ayudarle o en el peor llama a la policía oiga mire que aquí hay un coche averiado a ver qué pero cuando pasa de largo y no ayuda se hacen tan culpable como el que ha tenido el accidente o por el cual y cuando alguien sabe estas cosas y lo sabe mucha gente que no lo digan por nada del mundo porque mucha gente son implicados en poner el cazo y cobrar para callar todo esto es el miedo que yo tenía que los descubrimientos que voy a hacer los saque el miedo porque sabe que en el momento que salga uno sale el otro el efecto dominó y ya voy a por todas no me voy a callar conocerán la verdad digo su visto al fin de los tiempos ya ha llegado y la verdad lo libertará verá que que hay sensación cuando se abran esta roca verá huir al Vaticano con todo lo que puedan ramplar llevárselo y llevará muchas élites y reyes y todo porque ahí se va a armar la de la que ya sabe porque ahí van a ir la gente vamos encabritado por el engaño mundial que ha habido y tanta gente y tantos crímenes que han hecho y lo han callado prepárense que el armagedón está ya en las puertas y mantas ¡T Loan! ¡T Loan! ¡T Loan! ¡T Loan! Gracias.